Tengo una noticia para darte. Tengo una noticia para darte. No te calenté conmigo, no tengo nada que ver. 90 lucas ganás, ¿no? Y ahora sí, básicamente esa plata. No te va a calentar conmigo, eh. Te voy a decir una cosa. Técnicamente sos pobre, ¿sabías? Sí. Yo creo que te quedás corto, hermano, porque... Entre que el pibe, mi hijo mío, quiere mirar dibujitos, quiere wifi, y pincha ya no me la compro. Pero yo creo que pobre te quedás corto con la situación que estábamos, hermano. ¿A quién votaste? ¿Me querés contar o no? Tiré para el lado de los kirchneristas. Sí, bien. Alberto, Alberto y Cristina. Y lo voté porque, qué sé yo, ellos pusieron el fútbol para todo, ¿viste? ¿Entendés? Y yo me acordaba de eso, de la netbook que me regalaron, de guachín. Y yo pienso en eso. ¿Qué es lo que te regalaron? La notebook, te regalaron netbook. Son más chicas, ¿no? Te regalaron netbook. ¿Y pudiste terminar el colegio o no? Sí, en la escuela. Sí, ¿y pudiste terminar? Me queda... Me queda quinto y sexto, si no me equivoco, porque le quedé viendo dos materias. Y no pude ir más porque, bueno, te contaba que tengo pibe. Yo tengo 26 años cumplidos y, ¿entendés? Y tuve que dejar la escuela en ese momento, hermano. Sinceramente, yo voy a ser quinerita porque soy peronista. Bien. ¿Me entendés? Y mi viejo es peronista y todo mi barrio peronista. O sea, por ejemplo, voy a hablar con mi viejo para ver cuál es el que él me diga, así más o menos que él vota. Votamos y así, hay que votar él. Quinerita, hermano. Hay que estés por tu lado que yo sé que va a ganar para que nos quedemos y tratemos de seguir avanzando. Vos votás quien quieras, por Dios. Me parece fenómeno. ¿Y a vos te va bien o te va mal? Obvio, ¿qué te parece? No, por supuesto. ¿A vos te va bien o te va mal ahora? En este momento me está yendo mal, hermano. Sí, me está yendo mal. ¿Por qué me lo preguntás, Pela? No, porque me llama la atención que si te va mal, no llega a fin de mes, no puede alquilar, vive con tu vieja, no puede terminar la escuela, va a votar a los mismos. Es medio raro, pero bueno, es respetable igual, ¿eh? Pero, ¿por qué yo voy a cambiar si básicamente esto va a seguir igual? Está bien, está perfecto.